La Organización de Ciegos de Nicaragua destacó los avances que han venido teniendo, sin embargo hay algunas dificultades que solucionar y uno de ellos es en el sector transporte. Hablemos por ejemplo en la educación, ya sabemos que hay educación inclusiva, es decir que todos los chavalos y chavalas con y sin discapacidad van a asistir a una misma escuela. En el sector transporte, aunque todavía hace falta trabajo para concientizar a la población transportista en la atención a la persona con discapacidad, pero se ha avanzado y bastante, porque antes miraban a la persona con discapacidad desde un punto de vista de mendicidad. En la actualidad somos ciudadanos que podemos abordar las distintas unidades de transporte colectivo o selectivo y pues aquí es parte del desarrollo. Guillén agregó que aunque han tenido oportunidad en el deporte, aún presentan obstáculos para destacarse en su totalidad. No obstante a esto, también se demuestra en el deporte. Este es un tema bastante sentido, digamoslo así, porque aunque el Estado ha asignado una partida presupuestaria de conformidad con la ley 522, que es la ley general del deporte, dice que el 3% del presupuesto general de la República asignado al deporte será destinado al deporte de personas con discapacidad. Esto que significa que con el impuesto que pagan todos los ciudadanos en nuestro país, se hace la recolecta o se recauda para promover la disciplina deportiva de la persona con discapacidad. Recordemos que la indumentaria para la persona con discapacidad es costosa. ¿Qué es lo que se quiere decir con todo esto? Que a pesar de que hay intención de promover la disciplina deportiva en nuestro país, la Federación del Comité Paralímpico, que es quien aglutina a las organizaciones que practican algún tipo de deporte, pues hace lo más que se puede, digámoslo así, porque la cobija es un tanto pequeña para muchos cristianos. Noticias 12, Darlene Tellez.